Sigue soñando amor, sigue compartiendo conmigo el placer del más exquisito de los amores. Sigue soñando con la vida, unidos para siempre, con los besos, mis tequieros, las caricias, con esos paseos a la luz de la luna. Te prometo que sí desearás despertar de este sueño, porque cuando lo hagas me tendrás siempre a tu lado. Y sonará nuestra canción sólo para nosotros, porque tú eres mi esperanza y te la cantaré de día, de noche, en la luz y en la oscuridad. Eres mi más bella sinfonía y no pararé de tatareártela al oído, a tus ojos, a tu corazón, porque eres mi vida, mi esperanza. Eres la ilusión que día a día envuelve mi corazón. Bailaremos al son de las estrellas, navegaremos por sensaciones infinitas. Y me iluminaré con el destello de tus ojos, entonces volveré a besarte una y otra vez, y sonará para ti nuestra canción. Te prometo que verte hasta la extenuación haré que florezcan en ti todas las ilusiones que no pudimos tener en el pasado. Y siempre terminaré por decirte, te quiero amor mío, te quiero amor mío, buenas noches y dulces sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!